oye bueno hablemos de daniel bisoño resulta que según hoy se comenta que daniel bisoño podría casarse con su pareja hay que recordar que daniel pues ya ha sido captado en varias ocasiones con el chico que ocuparía su corazón corazón y entonces daniel según dicen ahí pues ahora sí que ha ido como convenciendo a la familia poco a poco de acepten mi nueva vida yo porque si debe haber un factor sorpresa no no justificó que la familia realmente se ponga se ponga mal por el tema porque pues la vida de él y en la vida de él no debería haber una segunda opinión no es su decisión es un adulto de yo por casi 50 años o sea no hay cabida para eso pero pues aún así son tus papás y entonces hay un factor sorpresa y entonces al parecer los papás han tenido que ir a terapia para poder aceptar a la pareja hombre que hoy tiene daniel o sea para aceptar que hoy daniel no está con una mujer está con un hombre y según dicen pues ya le dio el anillo ya se quiere casar está muy enamorado al parecer amigos de daniel le advierten que este chico podría tener solo interés económico caray entonces eso es lo que le dicen porque pues es muy joven no y que tal vez por eso nada más se encontró a su ciudad dice la nota y que todavía el joven no convive mucho con micaela con la niña porque la madre de micaela lo ha solicitado que se vayan poco a poquito para no confundir a la hija yo digo yo creo que si le explicas al contrario le explicas entre más chica le expliques más más fácil va a ser que lo más fácil mira yo creo que lo entiende mejor este micaela micaela que la paticha apoye claro porque micaela no tiene prejuicios claro no tiene prejuicios y si y si se lo explicas como una relación con amor pues tal cual